Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra Un sistema de entrega 2.0 super épico Utiliza el código SEBASARG Todo en mayúscula para un 6% OFF Nueva ruleta rusa, gracias amigos por este nuevo play Estamos aquí porque el objetivo del pasado video se cumplió y por demás Agradezco de corazón los más de 400 likes Pero a mi no me van a engañar cuando se trata de morbo Ustedes tienen like bastante fácil Por eso en este desafío voy a proponer en vez de 350 likes, 400 Hoy no hice encuesta, simplemente tuiteé ¿Qué sobres de 5 quieren que descarten? Me llamó poderosamente la atención que entre las 4 o 5 personas que respondieron Lamentablemente todos pusieron el número 5 como descarte Claro, ustedes se preguntan por qué lamentablemente Pero los voy a invitar a ver Este es el 3, este es el 4 El sobre número 5, señoras y señores Es el más bolenta que tengo Creo que es un sobre de 50.000 monedas Lo importante acá es plantear un nuevo desafío 400 likes para un nuevo pack opening Recuerden amigos que si quieren seguirme en Twitter El Twitter está en la descripción del video Twitter donde junto con Nico y todo Ultimate Team Estamos haciendo un sorteo por 500.000 monedas A ver, 500.000 Ganador 500.000 monedas se la lleva Próximo miércoles va a haber un vivo de pack opening Y al final estaremos realizando el sorteo No los entretengo más Sinceramente estoy un poco cagado Porque ya arrancamos con un descarte Ojo EA Te lo pido por el amor de Dios Vamos A ver, a ver, a ver Arrancó el primero El sobre número 1 Lo tengo que descartar Ojo EA Ojo Me quiero morir ¿Cómo vas a venir ahora Fideo? ¿Qué vale Fideo? Extremo Fideo este vale un huevo Me cago en haber elegido el sobre 1, 4 y 5 Para ser francamente sincero Por mi cabeza no para de decir Seba, cortá la grabación Hacete el pelotudo Vendelo, hacelo, pija y abrí sobres ¿Cómo hago para descartar esto? Si nunca me toca nada ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, EA? Te juro, me estoy riendo un poco de nervios Porque de solo pensar que tengo que apretar L2 Descartar, sí ¡Me quiero morir! No, no, no No me animo, virjo Primer sobre y arrancamos con este quilombo ¡La concha de la lora! Perdoname Fideo Perdoname Fideo Fideo, la rula no se mancha Lo que acabo de hacer Vamos con el sobre 2 y 3 Mínimo acá me tienen que salir 7 leyendas 3 Ronaldos 6 Messi Y 78 Ibra Para revertir el dolor que tengo en el pecho Vamos con el sobre 2 EA, mandame algo en el 2 y el 3 Porque el 4 y el 5 lo tengo que descartar Y ya me quiero morir El sobre 3 me pertenece Siento una piña de Tyson O sea, estoy paralizado absolutamente Esto es así Sobre 1 y 4 y 5 lo tenía que descartar En el primero me salió Fideo Y todavía falta el sobre de 50.000 Dale, vega Mándame toda la papa acá hermano Mándame toda la papa Dale Mándame toda la papa Mándame toda la papa Sobre 4 hay que descartarlo Estoy temblando No paran de transpirarme las manos Tené piedad Tené piedad con lo que me mandas No puedo seguir descartando Un if Creo que no está Ibra en el equipo de la Champions Creo que no está Pero cuando vi la bandera sueca y if Dije no Me está jodiendo hermano Todo esto hay que descartarlo Ya llevo descartados un if de la Champions Di María Y este if sueco de la semana Este video mínimo merece mil likes hermano Mil likes mínimo Último sobre de 50.000 Un sobre más de descarte La que lo parió Te lo pido por el amor de Dios Ea Tené piedad Me va a matar el bobo Tengo que descartar este sobre Creo que es de 50.000 Este sobre, un mega sobre Ojo Ea Ojo Ea Ojo Ea Tengo un miedo que no puedo más Ojo Ea Señoras y señores Hemos llegado al final La rula es así La rula no se mancha La rula me dijo Que en el sobre 1 4 y 5 Tenía que descartar En el 1 Primer round Apercata al mentón Con un Di María De la Champions Que no me lo esperaba Y lamentablemente En los sobres 2 y 3 Que eran los que me pertenecían No me salió mucho Espero que les haya gustado Voy a descartar esto que queda Sobre 5 se descarta Amigos Espero que les haya gustado esto Mínimo Para otro pack opening Yo creo que Arriba de 400 500 600 700 O 1000 likes Tiene que haber una cantidad de likes Que raje la tierra Su like es gratuito Mi Di María Valía arriba De las 300.000 Monegas Y recuerde antes de irme Que estoy realizando un sorteo Por 500.000 Monegas En Twitter En la descripción del video Van a encontrar el link Del Twitter Amigos Esto ha sido todo Me despido con un balazo Acá Sí Acá Me quedó El Oki Así Así Haciéndome Agua Amigos Efectos Tó 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 ¡Gracias!